Respecto a Educación de 0 a 3, por sus intervenciones anteriores, ha aclarado que el aumento de la dotación para las escuelas infantiles no va a ir destinado a la integración de las escuelas en la Consejería de Educación. Ha aludido a gastos de personal, equiparación de condiciones en varios ayuntamientos, escuelas, etc. Me gustaría saber si tienen pensado, a través de algún mecanismo, iniciar el proceso de integración de las escuelas de 0 a 3 en la Consejería, tal y como prometieron, y como varios grupos parlamentarios también estamos esperando en base a unos acuerdos que, aunque firmados con otro grupo, compartíamos en este caso. Señoría, ¿me puede decir cuándo prometí yo que se iba a integrar el 0 a 3 en Educación? Si quiere, le busco los acuerdos de investidura con otro grupo parlamentario y en qué términos se dieron esas conversaciones y sus declaraciones en las comparecencias de inicio de legislatura. En cualquier caso, creo que no procede. Si quiere, puedo reformular la pregunta, admitiendo que quizá el error de interpretación, o haya un error de interpretación por mi parte, ¿piensan ustedes integrar las escuelas infantiles de 0 a 3 en la Consejería de Educación? Esa pregunta ya está mejor formulada, señoría. Nosotros hemos dicho y reiteramos que el 0 a 3 es una apuesta de este Gobierno. Hemos dicho también que estábamos estudiando el modelo de gestión, donde hay varias posibilidades. seguir conveniados o convenidos con los ayuntamientos, plantear la integración en la Consejería de Educación y Cultura. Y en este momento hemos, como queda reflejado en los presupuestos, incrementado sustancialmente el presupuesto para esta etapa educativa y lo queremos seguir haciendo y ello sin que sea óbice para seguir, y lo vamos a hacer, estudiando, precisando con qué modelo de gestión a la postre esta Consejería va a plantear en relación al 0 a 3. Pero respondiendo de modo concreto entonces a su pregunta, si en estos momentos tenemos planteada la integración en la Consejería de Educación, la respuesta es no. Gracias.